Amigos del mundo del campo, los invito mañana a las 4 y 45 de la mañana hora colombiana a ver un programa de mecanización agrícola, donde van a poder tener toda la información que necesitan para poder llevar su cultivo a otro nivel. Esto en los canales de RCN y RCN HD a nivel internacional.